El gobierno nacional anunció que los empleados del estado de nuevo tendrán este año prima navideña por adelantado como se hizo en 2020. La fecha límite para ese pago es 30 de noviembre, dijo el ministro de Trabajo, que además esto es con destino a 1.300.000 trabajadores públicos, con lo cual se busca aportar a la reactivación económica del país. El ministro invitó al sector privado para que se adhiera a la iniciativa y haga el pago a sus trabajadores entre el 15 y el 20 de diciembre. Así las familias podrán anticipar las compras y evitar aglomeraciones y un posible aumento de contagios por COVID-19. En este proceso de reactivación económica segura, el gobierno nacional para sus servidores públicos, que son cerca de 1.300.000 personas, vamos a pagar la prima de manera anticipada. Lo haremos antes del 30 de noviembre. Estamos revisando todos los temas legales. De igual manera, para el sector privado, estamos instando a que todos los empleadores hagan lo mismo. Esto significa pagar la prima antes del 15 o 20 de diciembre. Con eso garantizamos una reactivación económica segura y de otro lado adelantamos los recursos para que hagan esos regalos, todas las reuniones y evitar aglomeraciones. Un buen mensaje para los colombianos.